Si comes una rebanada de papaya, diariamente esto es lo que va a suceder. La papaya es una fruta tropical originaria de México y América Central, pero actualmente es cultivada en muchas otras regiones del mundo. Se considera como un alimento más saludable que se puede incluir en la dieta, dado su aporte nutricional y beneficios para el cuerpo. Su componente de azúcar es de absorción rápida que, tras ser ingeridos, supone una fuente de energía para el metabolismo. Además, es muy baja en calorías y contiene grandes cantidades de vitaminas, minerales y enzimas que participan en multitud de funciones importantes para la salud. Lo mejor de todo es que este gran aporte de bondades se puede aprovechar consumiendo solo una rebanada todos los días. En el siguiente espacio te voy a contar a detalle cuáles son sus propiedades y qué efectos tiene sobre tu organismo. La papaya contiene vitaminas y minerales. La papaya es una fuente significativa de vitaminas con poder antioxidante, como es el caso de la vitamina A, C y E. También aporta vitaminas del complejo B y minerales esenciales como potasio, magnesio y cobre. Estos nutrientes apoyan la regeneración celular y ayuda a prevenir los estragos que se deriva de la acción negativa de los radicales libres, además de que mejora la salud digestiva. El alto nivel de fibra que contiene esta fruta la convierte en una de las más indicadas para mejorar la digestión y evitar el estreñimiento. De hecho, una porción de este alimento llega a satisfacer hasta una cuarta parte de la ingesta diaria de fibra dietética que requiere el organismo para trabajar en óptimas condiciones. Al incluirla en la alimentación diaria, se consigue una correcta desintoxicación digestiva y se mantiene el movimiento adecuado del intestino. A continuación, pues hay un beneficio inmenso que te va a dejar impresionada, impresionado, porque la papaya reduce la inflamación. La papaina y otra enzima conocida como la quimopapaina ejercen una acción antiinflamatoria en el organismo y disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Estas virtudes se pueden aprovechar como complemento del tratamiento de problemas asociados a la inflamación, como es el caso de la artritis reumatoide, el edema, la gota, entre otros. Su consumo regular crea una barrera protectora contra los virus y las bacterias que provocan resfriados, gripe y otras enfermedades de origen respiratorio. Además, la papaya protege la salud visual. El betacaroteno, un antioxidante presente en la papaya, protege la salud visual y ayuda a prevenir trastornos como la degeneración macular y las cataratas. De esta forma, nos damos cuenta de los múltiples beneficios que tiene la papaya. Una simple rebanada puede dar múltiples beneficios para tu salud. Y pues bueno, ahí lo tienes. En la mañana, en la tarde o en la noche, una rebanada de papaya va a ser genial para tu cuerpo. Gracias. 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 Gracias.